hola jugones que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí para jugar un partido en este juego que es el match point videojuego la música me gusta la música siempre ha dicho mira que físicas de la ropa increíble como nos engañaron con sudor la ropa con una física increíble bueno como presentación del juego está bien pero súper irreal no los jueces de línea mirando bueno lo recoge pelotas girando la cabeza tal en fin vaya estafada el caso tenemos aquí bueno esto me va a tenéis en la parte superior izquierda bueno no sé si se verá los fps que me van a 500 está bastante bien optimizado este juego y vamos a echarnos un partido rápido porque tengo ganas vale de probar el juego a ver qué tal está vamos a jugar con medvedev contra no tenemos otra ropa para ponerla por cierto ha salido tommy has y team headman que creo que no los tenía yo en el principio y vamos a jugar por supuesto contra uber urkacz polaco no si no me equivoco así que vamos a eliminarlo como se eliminó y gano que jugamos jugamos un súper desempate para que sea así rapiduti podemos jugar si vamos a jugar en dura y si acaso podemos jugar luego otro en tierra batida no porque no vamos a jugar vamos agua vamos agua vámonos vámonos que nos vamos y bueno ya sabéis está en máxima calidad voy a comentar un poquito a cierto y fallos que tiene como ya he dicho el menú me gusta bastante el vídeo ese de presentación está bastante guapo lo que pasa que no refleja la realidad del juego y como vemos una presentación donde los jugadores están súper estático y queda bastante horrible si al menos los muñecos pues estuvieran peloteando pues estaría bastante bien algo que lo hace muy bien por ejemplo es el fats ese videojuego de pc que lo presenta así pero bueno pasamos a esta a esta presentación fíjate cómo anda para atrás así de loco y ahora ojo cuidado gira la cabeza vuelve a girarla ahí está y inclínate perfecto y quédate así un buen rato vale queda bastante bastante patético pero bueno es lo que hay tenemos a danil medvedev derecha 90 bueno la verdad que las estadísticas aquí en este juego dan bastante igual y aquí tenemos a urcach muy bien un poquito con otra animación diferente me gusta la raqueta bueno aquí se va a quedar de por vida como no pase yo esto vamos a ello match point tenemos comentarista que yo lo he quitado porque me molesta y bueno pues vamos a ver qué tal en este juego tenía algunos problemas que tenían otros como por ejemplo el a o tenis así que lo primero vamos a sacar y una cosa que me gusta es que el jugador contrario pues se pone por ejemplo en el lado más izquierdo ahora mismo así que le voy a sacar a té a ver si podía pues hacer un resto o sea un saque ganador estamos en súper desempate así que creo que son a 10 puntos vale fijaos el angulito hecho un golpe plano y aquí tengo pues para hacerle el passing porque ojo ojo que atraviesa ubicas que atraviesa la red ven lo parecía algo algo para atravesado pero bueno una cosa que me gusta es que hacen hacen faltas vale errores no forzados y eso está bien porque que hace madre mía chaval madre mía lo estoy jugando qué día es hoy 22 no 22 de 22 de enero de 2024 el saltito del step eso está muy bien vale pero es que me cago en panini y la cámara de repetición y quería ver lo que le había pasado el catch el pobre madre mía un pelota rapidísima vamos allá no me da tiempo a apuntar vamos a buscar ahí el ángulo muy bien el sonido de la pelota en el golpeo tampoco me gusta nada ahí vemos el público animando bien bien el público vamos a sacar ahí a la te otra vez lo más fuerte posible la devuelve vamos a intentar buscar ángulos con el golpe que velocidad línea en línea justita creo que no hay ojo de halcón en este juego pero bueno ahí vemos también los jueces de línea diferentes más o menos seguimos y ese golpe le da un golpe plano creía que era una dejada busco el ángulo y lo falla está en qué dificultad diréis que está el juego bueno lo primero es que está en 4k en todo en alto de calidad de calidad el suavizado la verdad que empeora simplemente visualmente y está en profesional la máxima dificultad vale eso para que lo sepáis estoy con la cámara de retransmisión y seguimos de momento un 6-0 rapiduti no luego nos pondremos a lo mejor otro error más o menos no forzado seguimos y vamos a sacar ahí a la te bola muy rápida pero que también se le va fuera estamos mira mira como ahora está colocado como muy dentro de la de la pista no muy muy cerca de la línea de fondo y además muy más tirando para el centro así que vamos a intentar abrir la bola me voy a inclinar ahí está me he ido un poquito más lateral me ha abierto para buscar un poquito más de ángulo y el saque lo he hecho con el círculo que se supone que es el liftado no de momento bien y aquí pues casi que lo paso todavía no vamos a hacer un globo va a rematar bien buen remate se ha ido bien para atrás aquí tenemos una cámara que la cámara marea más que otra cosa es otro fallo que tiene el juego no la cámara no es tan buena y luego bueno pues faltan mejorar algunas animaciones la verdad en cuanto a controles el juego muy simple muy 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 simple hemos llegado increíble y se ha quedado el colega súper y y la ha tirado fuera el colega bueno en fin ha ido muy rápido un 10-1 lo hemos reventado vamos a jugar ahora en tierra batida para que veáis un poquito la diferencia en los modos de juego se quedan muy muy cortitos vamos a jugar esta vez con el bueno de dónde está aquí que no hemos saltado con el bueno de ubert y contra me pd vale vamos a hacer el mismo partido vamos a jugar exactamente súper desempate que como veis hay 135 set y súper desempate dura tierra batida y hierba no vamos a jugar tierra batida vamos así que bueno vamos a ver si me después falla un poquito menos aquí tenemos otra vez la me gusta mucho como presentan la pista vale porque lo vemos así rotando estaría guay que a lo mejor el público en vez de estar estático pudiera moverse no tuvieran alguna animación alguna igual que luego bueno los fotógrafos en vez de estar así todo el rato y bueno como ya he dicho los jugadores la verdad que dan bastante pena verlos así la verdad pero bueno en fin seguimos con las mismas animaciones ahora será el colega para atrás no que hacía si ahí se va para atrás gira la cabeza la vuelve a girar pan se inclina y se pone como a medio sacar pero no sacan bueno es muy muy cutre y aquí pues me pd hace más o menos la misma animación que hemos visto y ahora baja un poquito más no baja ahí está vamos así aquí tenemos la pista de de arcilla por así decirlo la pista de tierra batida vale bola muy rápido que me ha llegado y no he podido apuntar bien uno de los problemas que decía del tema de apuntado es que si la bola te viene muy rápida pues no puedes apuntar hacia las bandas hacia los laterales entonces es un problema madre mía en cambio la y así que puede no la y en cambio sí que puede por cierto falta también definición en las sombras sobre todo en la de la raqueta porque apenas se ve el cordaje vale línea otra vez y ahí ya lo pasamos perfecto tenemos también un saque el saque especial el cual es saque cucharita y que no me revienta de milagro perfecto vale hemos llegado el juego es muy guiado ahora ha salido el este juego como se llama el el tie break no y hay una diferencia bastante abismal en cuanto a la jugabilidad sobre todo en el en el ir a por la bola no porque este es muchísimo más guiado la bola va por la derecha tú mueves al al tenista hacia la derecha y ya va directo a por la bola te tienes que preocuparte de d de apuntar realmente yo también tengo una pantalla muy grande y juego relativamente cerca entonces lo que yo estoy mirando todo el rato es al oponente donde apuntó realmente se le ha ido por muy poquito vamos a intentar hacer alguna dejadita ya hemos visto en el anterior partido bueno algún globo que otro aunque la verdad que el globo pues me lo reventó porque bueno porque pudo pudo hacer el remate ahí el plano un poquito con más ángulo y ahí llegó a apuntar bien lo que pasa que muy flojito vale y aquí ya lo tenemos hoy llega todo el colega vale si tiras profundo la bola va a ir más rápida no he hecho ningún cortado igual debería hacer un cortado vamos a hacer un cortadito de derecha para que se vea bien otro cortadito de revés como veis no me ha podido apuntar bien al pasillo estoy intentando apuntar siempre diagonal abierto pero y bueno aquí no he podido ir a por la bola menos ha entrado ha entrado la bola yo no me queda muy estático pero en fin es lo que hay hay la sombra como que falta un plus no para la raqueta para que se vea bien el cordaje que parece que no tiene nada vamos a subir un poquito también no deberíamos vale lo que pasa que a esta velocidad de bola pues como que no me da tiempo no es mal que la he echado fuera de hay he sacado sin querer al pasar la cinemática pues bueno esto se pasa rápido está loco me pede la idea ya veis que es un poquito bueno mala deficiente no o sea a que a quien se le ocurre subir cuando estoy yo sacando y encima subo también un poco no o sea aquí tiene más sentido que suba ojo como hemos llegado increíble no y encima pues encima la meto no hay tenía que haber dado la repetición hemos llegado o sea a esa bola no se llegaba mbd le gusta subir esa ya no llego ok pero el muñeco va solo prácticamente el muñeco va casi bueno es que va vamos a ver la rep vamos a ver la rep bueno si nos deja la cámara porque va demasiado rápido aquí lo vemos con un poquito más de detalle aquí hubiese estado bien en cámara lenta pero real no que está un poquito en cámara lenta pero no del todo para ver el esa bolea de revés vale hablando de a ver ese paralelo le va a dar fuera lástima lástima bueno ahí hemos hecho la dejada bastante bien ah tío fuera una pena que cuando va fuera se corta directamente la el punto sabéis es bastante no me gusta sabes que es demasiado brusco pero bueno ahí está el partido 10 4 ha ganado urcac de media cuántos puntos han sido pues habrá quedado urcac 11 a 14 no prácticamente con lo cual de media urcac pierde veremos qué pasa en el partido real espero que os haya gustado y bueno he intentado también analizarlo por así decirlo por encima tenéis en el canal un vídeo con el modo carrera que hice en su día no creo que hayan mejorado nada porque visto el gameplay no han corregido absolutamente nada así que lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós